Somos cómplices los dos Al menos sé que uno y yo porque amo Necesito distensión Estar así despierto Es un delirio de condenado Tus ojos nunca mentirán Pero ese río blanco Es una alarma a mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre seremos profundos Nosotros No busques más pretextos